Ya varias veces mi vida quise cambiar De mil maneras lo intenté y no lo logré Esta es mi esencia y nunca lo pude evitar Soy mujeriego y parrandero ya lo sé En el amor nunca me pudieron tomar Si me agarraron como pude me solté Conseguí a otra que pudiera reemplazar Tantos abrazos y caricias en mi piel ¿Qué día soy donde me encuentro? ¿Con quién estoy? Ya me acordé Estoy borracho desde el viernes Y creo que es lunes y estoy bien ¿Dónde andará lo que más quiero? Esta furiosa porque ayer Te prometí que iba corriendo Pero no pude llegar Me emborraché Gozalo con DJ Robert De la noche a la mañana Tú no podrás olvidarme No Aunque ahora duermas con él Y pueda entrar en tu piel Nunca podrá reemplazarme Porque hay recuerdos en ti Que no los borrará nadie Lo que te hacía sentir Cuando te hacía el amor Solo nuestra piel lo sabe Él te desnuda y recorre tu cuerpo Yo en la cantina reviento de celos Y tú peleando con tu pensamiento Porque estoy en tus recuerdos Él te desnuda y recorre tu cuerpo Yo en la cantina reviento de celos Y tú peleando con tu pensamiento Sabes que aún nos queremos Quiero que esta noche usted me haga el amor Y todo lo que hagamos es un secreto entre los dos No habrá remordimiento Disfrutemos el momento No lo pensemos más Y perdamos el control No le puedo negar Las ganas que le tengo Cuando me imagino Cosas ricas en su cuerpo Creo que el deseo Hoy de mí se está apoderando Porque al pecado usted Me está arrastrando Le propongo un amor a escondidas Y nunca haremos reclamos de nada Le propongo un amor a escondidas Las dudas cerreros Volverán en la cama Solo diremos Pequeñas mentiras Muy fácil será Pegarnos la escapada Yo ya estoy firme Sin arrepentimientos Vayamos de una vez Y matemos las ganas Repítela Rafa Giorgi Parra Salvaje Quiero que esta noche Usted me haga el amor Y todo lo que hagamos Es un secreto entre los dos No habrá remordimiento Disfrutemos el momento No lo pensemos más Y perdamos el control No le puedo negar Las ganas que le tengo Cuando me imagino Cosas ricas en su cuerpo Creo que el deseo Hoy de mí se está apoderando Porque al pecado usted Me está arrastrando Le propongo un amor a escondidas Y nunca haremos reclamos de nada Le propongo un amor a escondidas Las dudas se resolverán en la cama Solo diremos Pequeñas mentiras Muy fácil será Pegarnos la escapada Yo ya estoy firme Sin arrepentimientos Vayamos de una vez Y matemos las ganas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!